Ha venido a hacer la entrega de los nuevos laboratorios y justamente también nuevos invernaderos para poder trabajar seguramente para nuestros especialistas de ENIA. Bueno, lo que estamos hoy es inaugurando toda la rehabilitación que se está haciendo a la estación experimental de andenes de ENIA. La innovación y la investigación es necesaria para poder desarrollar la agricultura. Hoy estamos tomando la decisión de gobierno, además de contar con un INIA fortalecido, también estamos tomando la decisión de crear una autoridad nacional en semillas que va a complementar la labor que va a hacer el INIA. Gobierno del Perú. El Perú primero.